Si quieres viajar fuera de República Dominicana o perderte en un circuito hotelero sin temor A que cuando hagas esa compra no pasa absolutamente nada con tu tarjeta de crédito pagas y el servicio garantizado Te voy a recomendar viaja tus expertos en confeccionar momentos agradables para ti Y otra gran noticia es que nadie te consigue un circuito hotelero, un hospedaje en un hotel a un precio más económico Que viaja tus expertos en confeccionar momentos agradables para ti Esto que tengo en mis manos señores es el documento de la corte en Estados Unidos Que tiene a su cargo el caso de Enrique Figueroa Y en estas seis páginas de este documento hay revelaciones sumamente interesantes Yo recuerdo que cuando comenzamos a tratar este tema en la plataforma Mucha gente habló de que esto no era un asunto importante De que era simplemente un bendito loco diciendo, digamos, peroratas en las redes sociales Pero miren, según este documento que tengo en mis manos, que es oficial Oigan esto, y este es el primer dato que vamos a dar A Enrique Figueroa, las autoridades norteamericanas de inteligencia a nivel del FBI Le estaban dando seguimiento desde el 22 de agosto 22 de agosto de este año, obviamente a raíz de las declaraciones punzantes Sensibles, delicadas que él hacía en torno a la integridad física Y oigan cómo se refiere este documento Cuando aluden al presidente Luis Abinader Saben ustedes, como el individuo uno de la nación uno Refiriéndose a República Dominicana Desde el 22 de agosto Los sistemas de inteligencia de Estados Unidos Le estaban dando seguimiento a este señor Información número dos Que va increchando El hombre intentó viajar a República Dominicana Con no muy buenas intenciones de cara a la integridad físico-anatómica De Luis Abinader ¿Saben qué día intentó hacer eso? Oigan la fecha El 11 de septiembre de este año Intentó viajar a República Dominicana Pero las autoridades se lo impidieron A razón de que su pasaporte estaba vencido Uno podría pensar de que fue un aguaje que hizo No sé, estoy especulando con esta partecita De que él viajó con el pasaporte vencido Aún a pesar de que sabía que en el aeropuerto Lo iban a devolver Ese es el segundo hecho que queremos revelar Pero aún hay más Señores, el 17 Oigan esto El 17 de septiembre Él es convocado por las autoridades Por la policía Y él asistió voluntariamente a una especie de interrogatorio Que le hicieron las autoridades Y oigan ustedes la perla que soltó Enrique Figueroa A la policía Cuando se le cuestionó en torno a ese nivel de acidez De cara al presidente Luis Abinader Y Enrique Figueroa Según este documento que está aquí Aunque está en inglés Oigan lo que dijo Enrique Figueroa Lo voy a traducir rápido Él dijo de que él era consciente De que lo que él planteaba en sus publicaciones Podía malinterpretarse Pero que la intención de él con todo esto Era advertir a personas Que si tenían interés En hacerle daño Al presidente Luis Abinader Es importante Recalcar Repito Que esto Está contenido en este documento oficial Que es donde se relata Todo lo que tiene que ver Con la investigación A Enrique Figueroa Oigan lo que dijo Estoy consciente De que eso se puede malinterpretar Pero la intención es Digamos llamar Digamos Poner el punto sobre la I De cara a la intención de otros Que si tienen interés En dañar al presidente Luis Abinader Ahora Oigan esta otra perla Incluso de cara a quienes han cuestionado Que nosotros supuestamente Le dimos importancia de más a este caso Señores ABC News New York Ha revelado Información que está en su portal Que ese mismo día La policía envió A Enrique Figueroa A examinarse psicológicamente Ese mismo portal Relata también Que se reveló O se descubrió Que Enrique Figueroa Ya había experimentado Con episodios emocionales Y en esa misma línea Es bueno concatenar todo esto Con la entrevista Que le hizo Altagracia Salazar En su programa de YouTube Sin maquillaje A una A una Miembro de Marcha Verde Que confesó Haber conocido A Enrique Figueroa Y que en algunas reuniones De la comitiva De Marcha Verde Este señor Se había comportado De una manera Extremadamente Violenta Y que incluso Había dicho Que era miembro Del DNI Y había amenazado A otras personas Que pertenecían Al colectivo Marcha Verde Pero señores Esto no queda ahí Si Este documento Que tengo en mis manos Revela más cosas Y seguimos El 18 de septiembre Luego de ser Dejado en libertad Porque recordemos Que aquello era Una especie de consulta No más de ahí Pero para sorpresa De todo el mundo De las autoridades Locales En Estados Unidos El 18 de septiembre El hombre Vuelve a la carga Con su contenido Explícito Y violento Y entre otras cosas Hace algo Al más puro estilo De Lee Harvey Oswald Aunque hay quienes Dicen que Lee Harvey Oswald No fue quien Tomó en sus manos La vida de John F. Kennedy Pero amen Ese es otro tema El hombre Amén de las amenazas Publicó una foto Y esto es lagrimas Señores Publicó una foto De la caravana Del presidente Luis Abinader En el entorno De la ONU Oigan eso Hasta producción Aquí cuando escuchó Eso Se puso nervioso Y se le cayó El celular Publicó una foto De la caravana Del presidente Y adivinen Qué pasó Señores El 19 de septiembre Como allá En Estados Unidos Los sistemas De inteligencia No juegan No Y no menosprecian Las cosas Lo interceptan Y lo arrestan La información Que se dio Originalmente Incluso en ABC News Fue que a él Lo arrestaron En los alrededores Del asunto De la ONU No, no, no Corregimos A él Lo interceptan En Manhattan Y ahí es que lo arrestan Y arrestado está Hasta el día de hoy No han cometido El error De dejarlo En libertad Eso es todo Señores Lo que se sabe Oficial Y extraoficialmente Hasta ahora En el caso De Enrique Fijo Queda claro Queda claro Queda claro Que No sé si decir Modestia aparte Cuando se examinó El tema Acá En el departamento De producción Pues Y se decidió Tratarlo A mente Que reitero Mucha gente Entendía Que no merecía La pena Pero estamos Hablando De una persona A la cual El FBI Desde agosto De este año Le estaba Dando seguimiento Estamos hablando De un individuo Que la policía Se toma la molestia De ir O más bien De convocarlo Ah Un dato Que se me quedaba Y que está aquí Que puede ser Hilarante Es que cuando Él fue A la Entrevista Con la policía Él fue Portando Un Diminuto Una diminuta Arma blanca Doméstica Entiéndase Un cuchillito El hombre Más peligroso Del mundo No Del mundo No corrijo De la política Dominicana Como él Se autoproclamó Andaba Con un Cuchillo Con un cuchillito De mesa Pero amén Y otra cosa Ya por último Es que también Se ha filtrado Y está aquí Las declaraciones Que él dio Después de En donde Él dice Que no fue Él que posteó Esos contenidos ¿No? Contra el presidente Sino que Fue un fan Que le hackeó La cuenta Y que subió eso Habría que ver O me gustaría Ver Que él va a decir De los videos Donde él sale Diciéndole De felador Para allá Al presidente Luis Abinader Yo imagino Que él va a decir Que la cara Del que aparece Ahí fue Que el fan Se la hizo Usando La ya famosa Tecnología Del Deep Fake Pequeño y mediano Empresario La protección jurídica De tu empresa Es sumamente Importante Porque cualquier Cambalache Que te quieran hacer Te puede arruinar Tu proyecto Y para que la blindes Yo te recomiendo De manera Encarecida Que contactes A Ceprocur Profesionales Expertos del Derecho En el área Corporativa Ahí están Los números En pantalla Ahora mismo Para que los contactes De parte de Impolíticamente Correcto Es importante Que hagas esto Porque vas a tener Un 10% De descuento Adicional Al desmonte Que ellos ya hacen Para que estos planes No sean una carga Para tu presupuesto Tu caja chica Etcétera Protege tus intereses Protégete tú Con Ceprocur Estás buscando Un medicamento Ya sea de emergencia Dios no lo quiera Pero un medicamento No Entra a cualquier Establecimiento De farmacia Medicar EBC Y te vas a encontrar Con la grata Noticia De que tienen Un 20% De descuento Además de que están Literalmente En todas partes En la metrópoli Farmacia Medicar EBC Por eso es La farmacia De los dominicanos Siempre cerca de ti Vamos a ver El archivo De Enrique Figuró Por ahí Por favor Gracias Miren Esto es una primicia Vamos a hacerlo rápido Porque Hay que seguir Haciendo contenidos Se está dando Algo Con las Telaciones De Miguel Gutiérrez En Santiago Y como lo que voy a decir Es muy grave Y sensible Debo De antemano Poner Las cosas Claras Porque ya Yo no quiero Problemas En mi día A día No quiero Gente Llamándome A veces En tono Violento Quiero vivir Mi vida En paz Y tranquilo Así Así que Debo Debo decir De que Un servidor No tiene Constancia De que Los nombres Involucrados A continuo Digamos La clase En específico Involucrada No tiene Nada que ver En esto Hecha La aclaración Viene La revelación Ustedes Recuerdan Que nosotros Dijimos En una ocasión Si Miguel Gutiérrez Comienza A cantar César El que solía Abusar Pierde Vigencia E interés Para las Autoridades Norteamericanas Pronóstico Uno Así fue Al que le Retrasaron El juicio En Estados Unidos En Miami Fue A Miguel Gutiérrez Hacia el año Dos mil veintidós ¿Por qué razón? Porque las autoridades Tomaron en cuenta Sus declaraciones Sus revelaciones Y comenzaron A corroborar Cosas Fruto De esas Delaciones Y que las mismas Coincidían Con La información Que había Recabado A la operación Hasta la fecha Es que se Comienza A dar Los allanamientos Que ya Ustedes Conocen De manera Pública Pero ¿Qué ocurre? ¿Cuál es La nueva Primicia Revelación Que es Preocupante Y que me Obliga A mí A decir No Espérate Yo no sé De eso Yo no sé Si esa gente Son culpables O no Yo no sé Ahora Lo que sí está pasando Es que Hay un grupo De empresarios Específicamente De Santiago Que está Muy preocupado Porque Cierto o no O quizás Buscando Digamos Alguna especie De beneficio De beneficio Yo no sé Pero Miguel Gutiérrez Los ha metido En la cándela Miguel Gutiérrez Los ha metido En la En la vuelta Como se dice Esa información Llegó hasta ellos Yo podría imaginar Que a través Del abogado De Miguel Gutiérrez Porque De alguna manera Se filtró Y esta gente Ha conversado Llamado O ha mostrado Le ha hecho llegar Su preocupación Al presidente Luis Abinader Porque ellos Han dicho Categóricamente Que ellos No tienen Nada que ver Con ese asunto Con esa estructura Bla 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 La preocupación No está de más Ustedes creen Que cuando yo dije En un capítulo Anterior Es peligroso Porque son empresarios Manejan Cientos Miles de millones De pesos Que son a su vez Cientos De millones De dólares Ahora mismo Digamos Que La tuerca Que Maneja El engranaje De la economía Dominicana No está en la capital Está en Santiago Y por eso dije Los capitalistas Los grandes empresarios De la metrópoli Quieren que los de Santiago Se jota Y quieren aprovechar Este contexto Pero ahora Sale que Miguel Gutiérrez Está cantando Y los está Metiendo A ellos Cierto o no Eso yo no lo sé Que lo determinen Las autoridades Dominicanas Y norteamericanas Lo cierto es Que hay gran Preocupación En este grupo Porque incluso A nivel preventivo Estados Unidos Pudiese decidir Congelarle Las cuentas En el extranjero A este grupo Y eso significa A su vez Que si ellos Compran Insumos Materia prima O incluso Si pagan Servicios Que tienen que ver Con los productos Y servicios Que venden A nivel local Le estarían Trancando el juego Económicamente Pero yo voy Más lejos Si eso ocurriese Incluso al país Como tal No le conviene Porque entonces Estaríamos dejando De percibir Momentáneamente Bienes Y servicios Que necesita La sociedad Este tema Parece ser Que se nos Está saliendo De las manos Porque incluso Si fuesen culpables Si lo fuesen Yo no sé En términos prácticos A nosotros Como país No nos conviene En lo inmediato Que le quiten El agua O que le corten El agua La luz El aceite A esa gente Por lo que acabo De decir Esa es la primicia Yo no sé Mañana Con qué vamos A amanecer No sé Porque Estas cosas A uno mismo Que ha escuchado Tanto No dejan De sorprenderle Si por ahí Hay un asunto Que uno va a decir Nombre Pero para que usted Vea cómo se manejan Las cosas En este país Hay uno De esos implicados Que tenía Un lío Capital Con un político Vigente Y eso se resolvió Gracias a la mediación De otro político Pero era un lío Para darle Para abajo A ese político Pero eso es tan delicado Que en verdad A mí no me interesa Revelarlo De otro Gracias por ver el video.